Al vencerse el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, este 16 de julio el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que la Alcaldía de La Paz busca hacer viable una nueva ampliación para el funcionamiento de dicho relleno, esta vez que sea hasta tres meses, para que según él se pueda tramitar una licencia ambiental ante la gobernación. Entonces estamos en esa evaluación, posiblemente sí se requiera ampliar el uso de Alpacoma, de tal manera que justamente nos dé más tiempo a sacar una licencia ambiental y ya no un permiso temporal como el que se estaba pensando inicialmente. Estamos viendo eso con la gobernación, posiblemente dos, tres meses. Por su parte la gobernación de La Paz manifestó que existen dos trámites pendientes con la Alcaldía Paseña, una se debe al cierre de Alpacoma y la segunda el trámite para el funcionamiento del relleno sanitario transitorio en Zacachuro. Precisamente está en ese trabajo, el día miércoles nuevamente tiene un trabajo de inspección en sitio, la Secretaría de Madre Tierra y el municipio, y en ese sentido yo creo que el día miércoles ya va, vamos a tener ya las noticias. Sin embargo, ante estos anuncios, el Comité Cívico de La Paz manifestó que no permitirá, tras seis meses del deslizamiento del relleno en Alpacoma, el alcalde siga buscando una ampliación, dejando a La Paz con un problema constante con el tema de la basura. Luis debía de que de alguna manera pueda habilitar, donde es en la comunidad Zacachuro, un nuevo relleno sanitario que ha comprometido transitoriamente. Sin embargo, hoy en día nos vemos perjudicados, estamos muy susceptibles. La ciudad de La Paz no puede estar nuevamente lleno de basura. Nosotros, si en el transcurso de estos días no soluciona el alcalde Luis de Villa, vamos a tener que declararnos en una huelga de hambre, porque creo que la presión social es la única manera de poder hacer que nuestras autoridades nos puedan escuchar.